Buenos días a todos, a mis amigos aquí en el programa. No sé qué es lo que está pasando con mi persona, con quien les habla Héctor Nova Castro. Hay un oficial del ejército dominicano que es quien presta servicio a la aduana de aquí de Esperanza. ¿Cómo se llama? No, no sé quién es. ¿Oficial Guerrero? Es un pequeño sí, el teniente del ejército. En el viernes vengo saliendo, me buscó un amigo mío, una pasola, y me dice, quiero hablar con usted. No tiene entrada aquí. Digo, ¿y por qué? Dice, no, mientras yo sea el jefe aquí, no puedo. Digo, ¿usted sabe quién soy? Y me dice, usted es periodista, porque a usted fue quien los va a agarrar. Digo, pero los suaves me agarraron preso, porque son unos abusadores, ellos son unos abusadores, porque me violaron mis derechos. ¿Usted oye? Y se dijo, usted sabe que también la guardia le rompe la cámara y los celulares a los periodistas. Digo, bueno, aquí está el mío. Si usted quiere el mío. ¿Él te dijo eso? Sí. Rómpalo si usted quiere el mío. Pero espérate. Nosotros vamos a... Entonces... El señor Wilson está dispuesto, pero yo estoy dispuesto a acompañar a Héctor... No, no. ...a salir de esta corona, que vayamos a la aduana para que veamos esa situación. Yo hablé con Chico. ¿Quién es? Chico Marte. Y hablé con Johnny Reyes. Entonces, yo no quiero saber qué es lo que se persigue con mi persona. Si hay que renunciar en esta cuenta de Perú, yo voy a renunciar porque es que no puedo seguir en eso. Tú seré débil. No, no. Tú vas a renunciar porque un sinvergüenza está haciendo caso a los mayores. Ah, pero oye. Los UAM me agarran... Espérate. Los UAM me agarran a mí. ¿Por qué te acabas de decir? Me llevan el cruce de peraza. Me encierran. Me acaban los mosquitos, la cucaracha y las ratas. ¿Dónde te encerraron? En el cruce de peraza. Y entonces... ¿Es verdad que te dio una pescosa a ti? No, no. Golpe no me llega. Héctor. Te repito. Si tú estás en la disposición, yo lo estoy. De acompañarme a salir de Perón y de la aduana. La razón por la que tú no puedes entrar a la zona. No sé. Yo le dije que por qué. Él dijo que no. Que él es jefe ahí. No, pero nosotros luego de con la lluvia... Entonces, chico... Yo quedé de que el chico me dijera... Porque yo no puedo seguir de esto. Que soy yo. Él es un... Pero un caballo. Él es un oficial pequeño. ¿Y cómo usted va a decir que usted va a dejar el periodismo? Porque un oficial... Ahora, yo lo que quiero es que me diga. Yo nunca... Yo estudié en el Liceo Aurelio María Santiago de Esperanza. Nunca participé en un frente estudiantil. Nada. No soy del Falco. No soy de nadie. No tengo que mandar información al Falco. A nadie. Entonces, este señor... Ahora, parece que... ¿Era algún delincuente, vendedor? No sé. ¿Tiene algún punto de duda? Él me está... Me está haciendo... Me la está haciendo imposible la vida. Me la está haciendo. Yo leí a Johnny esta mañana cuando llegaba. Johnny, quiero hablar contigo, pero no voy a entrar. Hasta que tú no ganes el león. Barro Tolo Castro, gracias a... Entonces, hay una cosa. Finalmente, no esto. Sí, sí. Que tú no lo sabías. Aparece un cadáver. ¿Dónde? Ahorita, en el canal bajo Yaque del Norte. Sí. Yo estaba ahí. ¿En qué tramo? Con varias puñaladas en su cuerpo. ¿En qué tramo? Es por ahí cuando vende yogur. Ya. Entonces, tenía una pelada en forma de gay. Sí. Sí. La policía está investigando el caso. Es joven, es viejo. Era como algunos 35 años. Bien. Lo llevaron al Instituto de Patología Forense de Santiago para los fines correspondientes. Solamente. Gracias, Aitor. ¿Y el nombre no lo tiene? No. El nombre, ok. Gracias, Aitor. No va a estar tramo.